5 y 50, 4 y 50 en Canarias es pronto para pensar en el almuerzo, pero no lo es tanto para tener en mente el desayuno. De hecho apuesto a que muchos de ustedes estarán ahora dándole al bigote degustando una buena tostada con su cafecito con leche. Son esos hábitos cotidianos los que nos definen y no siempre además para bien. Por fortuna tenemos con nosotros a nuestro nutricionista y divulgador Aitor Sánchez para compasar nuestras ingestas a las de Una Vida Sana. Aitor Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hoy vamos a abordar cómo a muchas familias les preocupa que si les dan a elegir a los peques de casa que todo se pueda desmadrar un poquito. ¿No, Aitor? Así es. Así que para eso está el programa de hoy, para tranquilizar, porque en el contexto de una alimentación saludable, dar a los pequeños un margen de libertad pequeño no va a suponer un problema si ya predicamos con el ejemplo y tenemos esa rutina saludable. Eso sí, vamos a hacer especial hincapié en el concepto de margen de libertad. Nos referimos a un espacio acotado en el que el niño o la niña puedan elegir y que la familia se sienta con la tranquilidad de saber que le está responsabilizando una parte concreta. Y puede ser, pues obviamente, flexible y que, por ejemplo, aluda a la cantidad, a una frecuencia, a un espacio, a un ingrediente o incluso a la forma o al lugar donde tomamos los alimentos. Perfecto. Darles a elegir en pequeños espacios. Entendemos que esto no quiere decir que no haya normas. ¿Es así? Por supuesto. Eso no implica que no exista ninguna norma. Es más, es recomendable que en el contexto alimentario la familia esté sujeta a normas sociales y de sentido común. A ver, nada del otro mundo. Normas de convivencia del estilo, pues en casa no tiramos comida, para comer usamos cubiertos, no molestamos al resto de comensales o no se puede coger comida de otro plato sin preguntar a esa persona o que si vamos a servirnos ese último trozo que hay en un plato común, preguntemos. Que durante la comida no se hable por el teléfono, que no se pueda jugar con el móvil, ¿no? En fin, todas estas cuestiones que hacen alusión a comer desde que ponemos la mesa hasta que la recogemos. Ya, ya. Ahí está. We don't need no education. ¿Y esas normas las deberían cumplir los adultos también? Bueno, sin duda. Es preferible que tengamos que cumplirlas toda la familia y no hacer distinciones. Algunas las tendremos que adaptar según las posibilidades de cada uno. Por ejemplo, si hay una norma de en la comida tenemos que participar toda la familia, pues afecta a todo el mundo. Independientemente de que a lo mejor los adultos luego estén con los fogones en el horno y los peques lavando la fruta, ¿vale? Así también nos va a ser mucho más fácil avanzar de cara al futuro porque los peques asumen responsabilidades poco a poco y cuando los involucras, pues todo se acepta mucho mejor. Y hay numerosas posibilidades. Desde hacer el menú, a la compra, cocinando, emplatando, decorando y también elegir el orden de cómo podemos incluir algo en nuestra preparación, ¿vale? También tengámoslos en cuenta cuando salimos fuera de casa y también en las ocasiones especiales porque los peques agradecen sentirse escuchadas. Claro. ¿Y cómo sería un buen abordaje? ¿Escoger una vez los adultos y otra los niños? Bueno, no tiene que ser una alternancia, como hacen muchas familias. Sé que esto se hace en muchas casas. Sí, es muy habitual. Y otra yo. Un día comemos el plato que toca y al siguiente hacemos tu comida favorita. Este es un modelo que lo que predispone es a que el peque elija la comida compensatoria, ¿no? Porque con mucha seguridad los adultos elegirán lo sano y luego, pues para ti, pues será el capricho. ¿Os habéis fijado? Pues que siempre que muchas familias inconscientemente solo dejan participar a los niños en el momento menos saludable. Claro. Levántate y coge el helado que quieras, ¿vale? Y lo mismo con los premios. Sí, desde luego que sí. Ocurre bastante esto. En fin, hay que recapacitar sobre ello. Bueno, pues danos entonces algunas ideas, Saitor, de cómo empezar a involucrarles, por ejemplo, en la compra. Vale, pues imaginémonos, estamos ahí en el carro, nos toca la sección de la fruta, aprovechamos. Oye, dime los números que vamos a ir pesando las frutas o las verduras. O, por ejemplo, que estás subido ahí en el carro arriba, que seguro que ves todo mejor, como si fuese un barco. Nos puedes ayudar y buscar todos los alimentos. Tienes que estar súper atento, ¿vale? O, llevémonos a casa una fruta o una verdura nueva, que nunca hayamos comprado, y le vamos a mandar una foto a los abuelos. A comer, vamos todos a comer, a comer para fuerte crecer. Di que sí, son muy buenas ideas. ¿Y cocinar podrían o es peligroso todavía? No, hay que adaptarlas a las habilidades. Pues, por ejemplo, si adultos nos vamos a poner a hacer el guiso, oye, ¿podrías lavar la fruta para el postre y llevarla a la mesa? O, estoy terminando de cocinar. Mira, prueba con esta cucharadita el caldo, a ver si te gustan estas especias. O, por qué no, que puedan hacer algo más seguro, como rayar la zanahoria, que el propio fin de semana, cuando tengamos más tiempo en el desayuno, a lo mejor puedan hacer incluso un batido con frutas congeladas. Que cuando quede poco tiempo para la comida, pues, verifiquen que están los vasos, las servilletas, o incluso contándole un vídeo, pues, a un grupo de amigos, a un grupo de la familia, el que están preparando. Venga, cuéntales, que estás aquí en la cocina. Está muy bien esto, de esta manera, así de involucrarles de esta forma. Imaginemos que también les encantará emplatar o decorar, ¿no? Bueno, bueno, total, sí, son cosas divisibles, que le dan el toque diferente. Y además luego lo ve todo el mundo, ¿no? Esos frutos rojos finales, el toque de canela, añadir unos frutos secos, unas semillas a la ensalada, eso les encanta. Pero no nos quedamos solo en la decoración. También pueden escoger cosas por los adultos, ¿no? La fruta para todo el mundo, si los platos van a llevar queso rallado o no, incluso aspectos logísticos, ¿eh? Oye, ¿dónde querés que comamos? ¿En la cocina o en el salón? ¿O preferirías pinchar del centro como los adultos o te echamos en tu plato? Y cuando tenemos una cena con la familia, ¿no? El poner los carteles, o que elijan, que elijan dónde se sienta cada persona. Oye, esto está bien, está bien, hombre. Claro que sí, que se sientan ahí, bueno, lo que son, muy importantes en la familia. Bueno, imaginamos que fuera de casa todo esto será bastante más complicado, ¿no? Sí, se complica, pero con el enfoque correcto, pues no es el típico abordaje de, venga, ¿a qué restaurante de comida rápida te apetece ir, hamburguesas o perritos? Así que podríamos incluir alguna dinámica. Imaginamos que cada mes queremos probar una comida de cultura diferente, pues que sea el niño, que escoja el país, que escoja la gastronomía y que en este caso podamos hacer, pues alguna idea. Imaginaros que queremos ver un documental o queremos ver una serie de esa gastronomía antes de ir, pues puede estar fantástico. Lo importante, tratarlos con individualidad y la complejidad que merecen, porque son personas con sus gustos y preferencias, que como siempre decimos, que no son tontos, que simplemente son humanos bajitos, así que tratémoslos así. Eso es, eso es. Por supuesto que sí, desde luego. Bueno, pues Aitor Sánchez, un abrazo muy fuerte y te esperamos la semana que viene aquí, en Semana Santa en El Gallo que nos cesa. Gracias, Aitor. Un abrazo. Buenos días.